Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les tengo un video de diseño de uñas para navidad. Esta vez me inspiré en un regalito de navidad y como pueden ver yo escogí mis colores bases. Escogí el dorado y el rojo, pero no es necesario que ustedes escojan los mismos colores que yo. Para mi el rojo y el dorado representan la navidad. Y ahora con un pincel bien finito voy a tomar los colores contrarios, o sea en la uña dorada voy a estar utilizando el rojo y en la uña roja voy a estar utilizando el dorado. Con mi pincel vamos a hacer una cruz en cada uña o una T, como más fácil lo puedan ver ustedes. Y vamos a hacer como si fuese la cinta del regalo de navidad. Entonces como les dije voy a alternar los colores diferente en cada uña. Voy a sellarla por 30 segundos, cosa de que cuando esté haciendo el próximo lacito, que es lo próximo que voy a estar haciendo, no se me rieguen los colores o no lo vaya a dañar sin querer. Entonces vamos a hacer dos loops, dos vueltitas, y ese va a ser nuestro lacito. Y vamos a hacerle como una línea, como un squiggly line, para que sea lo que sobra del lazo. Y esto lo pueden hacer en todas las uñas e incluso añadir más colores. Yo solo me enfoqué en dos uñas, pero como les digo pueden hacerla en todas, pueden añadir verde, o pueden añadir su propio toque de color, no es necesario que ustedes hagan el mismo color que yo utilicé. Nuevamente, esto lo voy a sellar por 30 segundos para cuando vaya a hacer el próximo paso, no se me vayan a dañar las uñas. Voy a estar utilizando estos brillitos, voy a estar utilizando el dorado y el rojo, y este utensilio artículo para tomar las piedritas. No les mostré, pero utilicé un puntito de esmalte en gel para pegar las piedritas, y luego lo sellé por 30 segundos. Y ahora por último voy a estar utilizando la capa selladora en gel, y voy a sellarla esta por dos minutos. Y les he dicho otras veces, no es necesario que ustedes utilicen esmalte en gel, solo que yo lo utilizo porque la tengo a la mano, si ustedes van a utilizar esmalte regular, solo dejen sellar entre capas. Y ahora sí, por último, vamos a aplicar nuestro aceite de cutícula para hidratarlas. Y nada, ese es todo el video, espero que les haya gustado, son super cute, super sencillas, perfectas para navidad. Si les gustó, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, compartan este video en las redes sociales, y espero que tengan unas felices fiestas. Así que nos vemos en el próximo video. Bye!